Estudiantes normalistas de Tiripetío salieron este jueves a bloquear cuatro casetas de la autopista siglo XXI para dejar pasar a los vehículos sin pagar peaje y para colectar cuotas entre 20 y 30 pesos por cada vehículo que pasa. Los normalistas se apoderaron de las casetas de cobro de Siragüen, Taretan, San Miguel Surumucapio, Santa Casilda, donde se apostaron con mantas y cartulinas con las que tapaban el paso hasta que cada automovilista les dieran la cooperación, les dejaban el acceso. Estas movilizaciones se dan luego de que dos días de marchas y cierre de carreteras que hicieron estos estudiantes normalistas el martes y miércoles en Morelia, de las que se retiraron sin llegar a ningún acuerdo. Los normalistas mantienen su exigencia de que el gobierno del estado les garantice que se van a regresar el antiguo sistema en el que se les otorgaban plazas de manera automática al concluir su carrera, lo que ahora ya no es vigente luego de la reforma curricular. Con información de redacción, informa Cuasar TV.